Se fue el año en Cacharí y creo que salió un remate importante, bueno, mucho comprador y creo que se pudo cumplir también con el remitente. Sí, la verdad, vuelvo a repetir, siempre agradecido porque pensábamos tener un remate más chico y la verdad, en el último momento se nos agrandó y tuvimos casi 800 cabezas. Prácticamente entraron todos los que habían anotado, unos 40 remitentes. Entonces tuvimos, esa es la alegría que da, que tener 40 remitentes y 800 cabezas o 700 y pico. Es una pauta de que la gente nos siga acompañando. En el Gordo hubo lotes destacados, vacas para invernar que pasaron los 20 pesos. La invernada por ahí eran lotes chicos pero de calidad y cada uno vino a elegir. Y después del vientre creo que se dio la tónica que se viene dando y que lo hablábamos, te acordás en Azul, de que Juanchi ya se está transformando en un experto en la vaca porque cuesta arrancar pero cuando empezó la vaca con cría empezó a correr corral tras corral. Sí, en lo que es invernada sí, teníamos lotes chiquitos pero lo que me dio una alegría ayer porque tenía la expectativa de que iba a haber hacienda de poco estado, que todavía no se había acomodado mucho. Pero la verdad que muy linda hacienda, muy linda hacienda. Desde la invernada, lo que es la vaca, lo que es como dijiste vos recién la vaca de invernada, esa que se vendió al peso para campo, hizo un platal. Y bueno, como vos decías, lo que es vientre, volvemos siempre a, parece que volviéramos, pasáramos a otro mundo. Pero este Juanchi le busca la vuelta por un lado, por otro, que cinco días más que te doy un poquito más de esto y dame de esto y la sigue sacando. Creo que eso es un poco el juego de ayudar al que vende y también darle la posibilidad al comprador a que lo pueda llevar un poco la tónica ciudadana azul, de darle un poquito más de plazo y cuando tiene esos días se acomodan y abren. Y bueno, por eso, ahí hay que poner un poco de todos lados para dar la apertura por lo menos y después ya, bueno, si está el interesado la vaca se va a correr y bueno, llegar a los valores que en realidad tiene que valer. Entonces, ¿cómo ha sido el año, Arturo, para Cacharí, para cada remate de feria? ¿Cómo lo viste vos en general? No, la verdad, este año fue un poco estable en lo que es valores y todo, más allá del trabajo que hubo, pero en lo que es a los números de la hacienda estamos prácticamente igual o abajo que del año pasado. El año pasado estábamos hablando de una vaquillona, parició en marzo-abril, estábamos hablando de 14, 14, 500, 15 mil pesos y hoy prácticamente, hoy no se está llegando. O sea que en lo que se refiere al vientre, estamos por debajo de los valores de diciembre del año pasado. Perdona, lo único, convengamos que diciembre del año pasado, nosotros dimos el último remate el día 3 de diciembre, en víspera del cambio de gobierno, y fue un remate que explotó, porque mucha gente, no se sabía dónde iba a ir a parar esto y le querían ubicar la plata. Por eso creo que fue un poco la explosión de esa fecha. Que este año está estable la cosa. Pero creo que también el objetivo cumplido tuyo este año, que lo decías recién, el de 40 remitentes, de que cada de los remates que veníamos, conversamos, y de que cada remitente y muchos remitentes pudieron traerse a hacienda y se pudo vender en la feria de Cacharí. Sí, sí. Por eso que vuelvo reiteradas veces a agradecer la confiabilidad de la gente y que nos sigue acompañando, porque sin ellos no podríamos hacer nada. La altura de terminar de la mejor manera este 2016, y bueno, que el 2017 todavía falta azul, pero nos reencuentren nuevamente trabajando aquí, caminando a la feria de Cacharí. Y bueno, acá en lo que refiere diciembre Cacharí, el último remate. Así que bueno, quiero desearles a todos los que colaboran, que no quiero nombrar a nadie, porque no quiero que nadie me quede desearles unas felices fiestas y un próspero año nuevo.